La Maratón de Filadelfia el próximo 21 de noviembre espera al atleta de la zona de Los Santos, Abraham Serrano. Este será su regreso a una maratón. Tengo, creo que voy para tres años y medio de que no corro maratón en asfalto. Entonces, por ahí está la motivación extra de ver si puedo sacarme ese clavo que he tenido en esa distancia que me cuesta un poco, la verdad, de las distancias que más me ha costado. Pero, bueno, ahí vamos preparándonos y esperando que en esta oportunidad se pueda ver un buen resultado. La topografía y las condiciones del tiempo que se esperan para el próximo mes en los Estados Unidos son aspectos que Abraham tiene muy presentes. Es una carrera bastante plana, ya yo he estado ahí hace un par de años y la verdad que la ruta se presta, es una ruta muy plana. El clima, pues, se cree que va a estar bastante frío, entonces, pues, va a haber que tener en consideración ese aspecto. A poco más de un mes se concentra en su preparación, porque los otros detalles ya los tiene listos. Ya están los boletos, ya tenemos el hospedaje, la inscripción también está lista. Entonces, de ahí, ahora lo que queda es nada más seguir con el entrenamiento, que ahí vamos entrenando poco a poco. Entonces, pues, de ahí, la verdad que estoy muy motivado con esta maratón. Esta será la tercera participación de Serrano a nivel internacional en 2021, luego de su actuación en España con la Selección Nacional de Campo Traviesa y una prueba a finales de septiembre en Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!